Un amante de los animales acusó a su vecino de envenenar a medio centenar de palomas en una sola noche. La calle de la Manzana 20 de la urbanización Garatea en Nuevo Chimbote amaneció con varias palomas muertas regadas por las veredas y en los techos de los moradores. Según contó Angélica Mercado Castañeda, el inquilino de su vecino criaba palomas desde hace seis años, pero luego se mudó de domicilio, quedando las palomas a cargo del propietario del inmueble, Gelber González Figueroa, quien también las cuidó cerca de tres años. Pero al parecer se habría cansado de criar cerca de 100 palomas, por lo que optó por envenenarlas. Al percatarse del envenenamiento masivo de las palomas, los moradores llamaron a la prensa para hacer pública su denuncia y esperan que alguna comunidad protectora de animales de la localidad puedan intervenir en este caso y detener los atentados contra los animales. Desde ayer a las siete y media de la mañana, que masivamente las han envenenado, masivamente, era una cosa horrible, espantosa. Yo salgo ahí a mi patio y lo veo al hombre afuera y comienza a hacer así. Y han levantado en manada las palomas y en el aire caían, en el aire. Plum, plum, en los techos por aquí, por allá han comenzado a caer muertos. Al consultar a Gelber González Figueroa, vecino de la Manzana 20, lote 39, sobre su actitud, su familiar confirmó no saber nada del tema. ¿Pero qué pasa? Que el chico ya se fueron a venir el dueño a su casa y el hombre sabía que el chico estaba criando palomas. ¿Por qué no le prohibió desde un inicio para que no aumenten las palomitas? Pero el hombre siguió ahí, venía, veía las palomas. Inclusive cuando estaba aquí en su casa viviendo ahí hace como más de dos años, él se comía los pichones. Tenía nudos ahí. Se estaban comiendo los pichones. Ahora de repente ya se hostigó de tanto pichón, los están envenenando a las palomas. No es justo, pues, señorita. No es justo. Ellos no tienen la culpa de haber venido acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!